Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, era el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmanció, desapareció Ya no te veo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Como ni a quine, como ni a quine, second love, second love, second solo